La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila tiene nuevo presidente en la persona de Luis Gilberto González, quien asume liderazgo para los próximos dos años. Al tomar el cargo, solicitó respeto a la asociación que representa, toda vez que la han desconocido y tachado de patito. Probablemente tenga razón, es el liderazgo que está de socio con ellos. Nosotros no estamos ahí porque no creemos que sea la asociación adecuada para estar. Y por otro lado, el tema del respeto al derecho ajeno a la paz, pues los enviamos a ellos. Nosotros respetamos sus ideas y sus formas y les exigimos que respeten las de nosotros. Lo acompañan en la presidencia de la Asociación René Flores de la Fuente como secretario general, Javier Matanus Arocha, José Luis González, Mario Rangel, Antonio Luzo Plata como vicepresidentes. Con imágenes de Gerardo López, para RSG Media 24-7, Eduardo Hernández. Javier Matanus Arocha, José Luis González, Mario Rangel, Antonio Luzo Plata como vicepresidentes.